Deja que los ritmos, las melodías y las voces de tus artistas favoritos se apoderen de la escena, en el programa que te muestra cómo hacen su trabajo. Arena viene repotenciada con nueva escenografía, nuevos talentos y presenta lo mejor de la música hecha en nuestro país. Este miércoles, Arena presenta GONA.